Hola, está usted en Canal 15 Universidad de Costa Rica, estamos desde los estudios de este canal haciendo televisión con sentido. El fomentar una democracia siempre está de la mano de casualmente tres poderes que son fundamentales, tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial. Históricamente y en los últimos 20 años diría yo, el legislativo y el ejecutivo vienen de capa caída, pero tenemos un año en el que la corte ha recibido muchos golpes y para eso casualmente hoy tenemos una reflexión profunda con voces autorizadas para hablar de eso, con don José Manuel Arroyo, ex magistrado y con doña Adriana Orocu, presidenta de la asociación de juezas y que ya tiene tamaño rato en eso. Así que bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar acá en este canal que tratamos un poco de hacer esa reflexión profunda desde la equidistancia. Si usted tuviese, doña Adriana, que dar una calificación del 1 al 10, ¿qué tan grave la crisis en la corte? Bueno, es que esta crisis no es solo cuantitativa, es cualitativa y tiene muchísimos rasgos que no podría en este momento decirle de 1 al 10, pero sí ha sido grave, sí le podría dar ese calificativo de una crisis que ha sido grave, que ha sido histórica, que ha sido como nunca antes hemos sentido la falta de legitimidad dentro de la estructura del poder judicial y la imagen que siempre ha tenido, que ha sido de las mejores en América Latina de los poderes judiciales, que lamentablemente ha caído a capa caída en este tiempo, pero que estamos con toda la fortaleza personal de las 13 mil funcionarios y funcionarias que elaboramos para volver a reestructurar y construir el poder judicial que Costa Rica ha tenido y que quiere seguir manteniendo como un elemento básico para la democracia de este país. Doña Adriana, cuando uno dice que no lo define cuantitativamente en números y pone el rasgo de grave, ¿cómo lo explica cualitativamente entonces? Grave, me parece que es un calificativo que sí entendemos todos de que hubo algo o hay algo patológico que tiene que corregirse en el poder judicial. Nosotros hemos sido muy críticos y hablo de la judicatura desde hace muchísimos años con respecto a lo que ha estado pasando, pero que era como un secreto a voces dentro del poder judicial. El asunto de la concentración en la cúpula del poder judicial de decisiones muchas veces inadecuadas y que por no enfrentar poder, porque la estructura del poder judicial es totalmente vertical, es una estructura napoleónica jerarquizada que no tiene posibilidad realmente democrática de ejercer la posición libre y que esa posición eventualmente o no se cobre o no sea oída. Entonces, realmente había transcurrido muchísimo tiempo de esa, digamos, de esa inercia para hacer los cambios hasta que tuvo que suceder algo que realmente pusiera a plantear y pensar en la forma diferenciadora de hacer una nueva estructura del poder judicial. Y le repito que habíamos sido siempre muy críticos porque es a través de la misma elección de la magistratura que se ha intentado o se intentó cooptar al poder judicial. ¿Qué es lo que ha pasado en todo el resto de los países? Pensemos no en países muy lejos, pensemos en Centroamérica, pensemos lo que pasa en Guatemala, El Salvador, Honduras, para no irnos muy lejos y el resto de América Latina, México. Cooptando el poder judicial se puede tener asegurada impunidad, se puede tener asegurado que los errores o los errores que se cometan en otros poderes de la República no sean adecuados al camino correcto. Entonces, toda esta estructura que, repito, se había mantenido, o se ha mantenido porque todavía la tenemos, estamos precisamente haciendo la valoración para el cambio. Pero toda la estructura que se ha mantenido y que no ha sido la adecuada, insisto, para democratizar el poder judicial, para mejorar la estructura, para que no haya diferenciación en la justicia a nadie que acceda al poder judicial, ya sea como imputado, demandado, como actor, etc., se mejore. Y la elección de magistrados es un elemento fundamental para que el poder judicial se mantenga independiente. ¿Por qué? Porque deben acceder a esos altos cargos de la magistratura personas que tengan garantía de idoneidad ética, jurídica, para que en estos casos el empoderamiento que se tiene a través de esas condiciones éticas y jurídicas sean el obstáculo para que las presiones que siempre se van a dar al poder judicial, para que actúe de una u otra forma, se paren. Y esto también se consigue en no deber favores políticos, el que la elección de magistrados y magistradas no sea con criterios estrictamente políticos como se ha dado hasta ahorita, que en algún momento tuvo un resultado que no fue tan desacertado, pero que ya, debido a una coyuntura que don José la ha explicado muy bien en otras ocasiones, desde que se empezó a llevar a los estrados judiciales como imputados a políticos de alto nivel, ya se vio amenazado el sector político de este país. Y a partir de eso es que empezó con mayor injerencia la cooptación política del Poder Judicial a través de los puestos de la más alta decisión y que dio como resultado esta crisis que vuelvo, califico como grave. Pero de las crisis, evidentemente, lo que tiene que salir es un buen resultado si estamos en el camino de querer ese resultado. Yo también estoy de acuerdo. Creo que el hecho de que esta crisis posibilite una palanca de transformación social dentro de ese esquema que, de algún modo, también se ha catalogado como corrupto es importante. Lo que usted acaba de haber dicho nunca se lo había escuchado y creo que es valioso, como presidenta de la Asociación de Jueces, que también dé su punto de vista y lo haga en sentido crítico hacia adentro y lo valoramos mucho los periodistas. ¿Qué calificación le daría a usted? ¿Usted se anima a decir que verdaderamente la Corte no aprueba en materia, sobre todo, de cuando va a juzgar y cuando va a tener que hacer jurisprudencia? Deje de la mano sus creencias y lo que usted ha planteado ya en algunos momentos de quienes tienen padrinos políticos. Bueno, yo creo que la crisis es estructural. Es decir, sería un error creer que esto es un tema de buenas y malas personas. Por eso es que las generalizaciones tampoco caben. Yo estoy convencido de que una importante mayoría de los jueces y juezas de este país procuran de manera honesta y estudiosa y diligente sacar la tarea de todos los días. Y considero también que en la Corte Suprema de Justicia hay sectores conscientes de la gravedad que se está enfrentando y de la necesidad de superar este momento. Entonces, en principio a mí me parecería equivocado poder decir es que la Corte es tal cual cosa o es que el Poder Judicial es tal o cual cosa porque hay de todo. Hay gente honesta, hay gente que no tanto, hay gente que ha cometido gravísimos errores y hay gente que ha procurado hacer las cosas bien. Entonces, despejado eso, sí claro que hemos pasado por un momento muy difícil, ¿verdad? Tanto a nivel de Poder Judicial en general como a nivel de la Corte. Y yo diría que es hora más bien de poder pasar la página y ponernos en perspectiva de construcción. Ahora, dicho esto, yo sí le digo que buena parte o la base del prestigio histórico que ha tenido el Poder Judicial, tanto a lo interno del país como su proyección internacional, que ha sido un referente para muchos otros países, sobre todo desde el momento de los años 80 del siglo pasado para acá, que se restaura la democracia, se superan los tiempos de las férreas dictaduras en América Latina y se hace una promesa democrática, ¿verdad? Que, bueno, ahí va, a medio camino, pero que sí tuvo en Costa Rica una perspectiva de democracia sólida, con instituciones sólidas y con un régimen republicano donde había un Poder Judicial sólido y respetable. Ese Poder Judicial sólido y respetable tenía liderazgos muy claros y reglas de manejo interno que posibilitaban a los mejores tomar las riendas del Poder Judicial en su momento. Tuvimos liderazgos muy fuertes que tenían como una de sus virtudes la posibilidad de anticiparse frente a otros poderes de la República y frente a la sociedad en general. ¿Me puede dar nombres para que la audiencia lo comprenda bien? Bueno, yo diría que había personas que sabían y que tenían un liderazgo natural, es decir, una persona como para, bueno, si nos vamos lejos, hay grandes figuras actuales de los más recientes, yo le diría que incluso don Edgar Cervantes era un jurista sólido, respetado, respetado internamente. Ni le digo don Luis Paulino Mora, ¿verdad? Además, con una serie de dotes más que le permitían tener un liderazgo natural y que todos los de abajo reconociéramos en ellos, ¿verdad? Que eran personas de una gran solidez jurídica, profesional y personal. Eso es un fenómeno que ha contaminado todo el país y todas las instituciones, ¿verdad? Cada vez más cualquiera se siente con derecho a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Eso es un signo de decadencia institucional y democrática. Pero sí le digo que una de las cosas importantes era la posibilidad de anticipar que viene, ¿verdad? Y desde el Poder Judicial dar las respuestas necesarias para conservar esa solidez y ese prestigio. Un caso muy importante es el de las reformas legales, que tenían prácticamente en la Corte un primer momento de gestación, ¿verdad? Cuando se trataba de nuevos códigos, de nuevos códigos procesales, sustanciales. Bueno, ¿qué le digo? La jurisdicción constitucional, las nuevas o relativamente nuevas jurisdicciones que se han ido creando, la agraria, la contenciosa. A través de la historia teníamos un poder judicial con reflexión interna, con capacidad de proponer y de participar activamente en esos avances jurídicos del país. Eso se ha perdido, desgraciadamente. Yo tuve más o menos 16, 15 años, 16, la iniciativa junto con don Luis Paulino Mora y don Orlando Aguirre, de una comisión precisamente para anticipar una serie de problemas. Ahí hay cuatro proyectos o anteproyectos de leyes orgánicas que trabajamos y que consensuamos con todas las salas y con todo el poder judicial y nunca hubo la suficiente voluntad política, menos después de la muerte de don Luis Paulino, para poder entregarle al país un remozamiento del poder judicial. Y bueno, ese remozamiento sí va en dirección un poco a lo que señalaba Adriana en el sentido de que ya no es sostenible el modelo de poder judicial que tenemos con una cúpula de 22 abogados y abogadas, ¿verdad? Que no solo tienen por materia y en sus respectivas salas que decir la última palabra en materia jurisdiccional, sino que además gobiernan y administran el poder judicial. Entonces, esas tareas de gobierno y administración son las que están ahora sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer con las tareas de gobierno y administración del poder judicial? Hay básicamente dos propuestas que después podemos hablar de. Creo que es muy valioso el análisis que se ha planteado, sobre todo porque se hace un llamamiento específicamente a una crisis en la estructura, donde dos especialistas nos dicen que no podrían dar una calificación sistemática sobre todo el sistema y que sí existen buenas personas dentro de este esquema, sobre todo del poder judicial. Así que seguimos en Canal Universidad de Costa Rica haciendo televisión con sentido y al regreso vamos a tratar de profundizar este análisis donde también se ha encontrado muchos silencios. Regresamos al Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Recién don José Manuel destacaba la capacidad negociadora de un presidente de la Corte que de algún modo marcó historia, como el señor Luis Polino Mora. Y creo que es importante destacar eso porque parece que la Corte no se desliga de lo político. Pero sí es bueno diseccionar cosas que han sucedido y que creo que de alguna manera han evidenciado grandes silencios. Y específicamente me refiero a cómo, por ejemplo, la Fiscalía empantanó varios casos y la Corte guardó silencio. En este caso, doña Adriana, ¿cómo es que suceden esas cosas? ¿O sucedieron? ¿Y cuáles son las medidas reparativas? Bueno, efectivamente tenemos que hacer un cambio de estructura del Poder Judicial Para contextualizar a las personas que nos están viendo y escuchando Los 22 magistrados que ejercen el gobierno y administración del Poder Judicial tienen funciones importantísimas que marcan el rumbo del Poder Judicial ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de nombrar al Fiscal General de la República Son los encargados de nombrar al Director de la Policía Judicial Eso, evidentemente, entre el Director de la Policía Judicial y él o la Fiscal General de la República marcan el rumbo de la persecución penal Y al Director de la Defensa Pública o Directora también a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones Entonces, imagínense también por ahí cómo hacen la concentración de dilucidar a través de la cabeza de esos órganos tan importantes cuál va a ser la actuación del Poder Judicial Entonces, si se hace la elección de una persona que no tenga, en este caso, como usted menciona el Ministerio Público, que no tenga la suficiente gallardía para llevar un Ministerio Público independiente y que haga razonablemente lo que debe hacer un Ministerio Público que es actuar en la persecución penal de esta forma independiente y para contrarrestar las actuaciones patológicas típicas de un delito independientemente de quien sea Por eso la justicia tiene que ser imparcial Por eso la justicia es ciego, tiene que ser imparcial Y entonces, ¿qué pasó ahí en el Ministerio Público? Efectivamente se empantanaron acciones penales en contra y específicamente en contra de altos políticos Entonces, y que al final de cuentas dio el resultado de una sala penal completa, sancionada por las actuaciones también del Ministerio Público que supuestamente pide una desestimación y que una desestimación que fue eventualmente ligeramente dada y digo eventualmente porque no quiero meterme en temas, digamos, en temas de fondo de lo que pudo haber sido el tratamiento de la resolución No, no espero eso Pero sí, ante esto fue por el cuestionamiento y por la crítica externa que la Corte se movió, lamentablemente Sí, si no hubiese seguido ese mismo modo superandi A mí me preocupa mucho porque digamos que un político hace que alguien se coloque en un lugar determinado y luego lo pone en función de su encomienda a que haga su labor judicial Y entonces, don José Manuel, ¿cómo en ese momento se guardó silencio? Es que yo sí podría catalogar ese momento específico como un momento de alta corrupción dentro del sistema Vea, estamos hablando de un año antes de que todo estallara Estamos hablando de principios del 2016 Así es Y no se guardó silencio Don Jorge Echavarría llegó al plenario de la Corte Dio su informe Pero sí empantanó casos y no... No, por supuesto Y a eso voy Y fue interpelado clara y seriamente por don Fernando Cruz Y le dijo, don Jorge, ¿qué está pasando con este y este y este? Eran 10 casos que le señaló don Fernando Yo de manera más marginal Igualmente me uní con don Fernando Le dije a don Jorge, don Jorge Esto tiene que aclararse En ese momento Sí, le puedo asegurar Y ahí están las actas Hubo voces que dijeron No, con el jefe del Ministerio Público No nos podemos meter Hay que respetar su autonomía Él no puede referirse a los casos en curso ¿Eso qué quiere decir? Que estaba blindado Que tenía mucha fuerza también dentro del sistema Estaba blindado y tenía mucha protección O sea, yo he respetado Hasta ese momento Respetaba mucho la carrera de Jorge Incluso lo apoyé en su momento para que fuera nombrado Pero efectivamente aquí ya había un punto de inflexión En donde la discusión en corte fue Usted tiene por lo menos que decirnos ¿Por qué razón esto no avanza? Eso fue público Hubo editoriales Sí, sí, totalmente de acuerdo Pero entonces, de nuevo volvemos al tema De las generalizaciones Y de las decisiones que Aunque muy mayoritarias ¿Verdad? De una gran mayoría En su momento fueron Después, se sabe Equivocadas Pero sí hubo voces Que les dijimos Al Ministerio Público Y a Jorge Echavarría ¿Qué está pasando con esto? Y quiero ser de abogado del diablo Don Jorge Echavarría siempre dijo Que era válido su argumento ¿Qué tenemos nosotros que decir Ahora, a años Dos años después De ver esas actuaciones? Bueno, lo que tenemos que decir Es que el principio de transparencia Y de rendición de cuentas Que ahora están en la Constitución Política Se debe imponer a todo el mundo No es posible que una autoridad Pública diga No, yo soy independiente Yo soy autónomo Esta es mi competencia Esta es mi función Y no doy explicaciones Sobre el trabajo que estoy realizando Porque, ojo que a Echavarría No se le pedía ¿Verdad? Que entrara en detalles De la investigación Se le estaba cuestionando Fundamentalmente ¿Por qué ciertos casos De trascendencia política No avanzaban? Eso era todo Y eso es un tema Administrativo Sobre el cual Cualquier funcionario Tiene que rendir cuentas Ahora Estamos hablando De algo muy, muy serio Sí ¿Cómo no? Estamos hablando De que una democracia Solo se sostiene Si sus autoridades Son capaces De rendir cuentas Y de ser transparentes Y además De dar buenas razones Como dicen los teóricos De cualquier actuación Que tengan Así sea El empleado Que está en una ventanilla Y le llegan a pagar Un recibo Por servicio público Hasta el más alto Magistrado Le tiene que dar Una explicación Al ciudadano De por qué sí O por qué no Le acepta La solicitud Que le está haciendo Ojalá Se diera eso Bueno Es que esto es fundamental Por lo que viene Este don Arlón Y yo quisiera Aprovechar estos espacios Para decirlo Viene que hay que renovar Más de un tercio De la Corte Suprema De justicia Y si nosotros Ignoramos Lo que ha sucedido Históricamente En la comisión De nombramientos De la asamblea legislativa Y en el plenario De la asamblea legislativa Donde usted ha catalogado Que hay gente Que viene con encomienda De parte de un político Bueno Eso entre muchas cosas Porque si usted me permite Dos minutos ¿Verdad? Acabamos de presentar El libro De don Manuel Antonio Solísa Bendaño Ayer o antier Donde él hace Un análisis exhaustivo De lo que todos sabemos Pero que a todos Se nos olvida Y en el va y viene ¿Verdad? Perdemos El hilo De lo que ha sucedido Ha sucedido Que históricamente Ha habido una preocupación Legítima Y yo No tengo por qué Dudar que es sincera En la asamblea legislativa De que hay que nombrar En la cúpula Del poder judicial En la contraloría En la defensoría Y en otra serie De este nombramiento Que le toca A la asamblea legislativa A gente que sea Independiente Que no sea Partidariamente Vinculada ¿Verdad? Y que no sea Un amigo De la gente De turno ¿Verdad? Esa ha sido Una preocupación Que ha estado Ahí en la asamblea legislativa Lo último que se hizo Lo último que se hizo fue Nombremos una comisión De nombramientos Hagamos una calificación Objetiva De los atestados De esta persona Reservémonos Una entrevista Con un cierto valor ¿Verdad? Y escojamos a los mejores En la práctica Un desastre Un desastre Porque Esa Esa comisión Ya en la instancia De la comisión Ha habido Visos como el siguiente A una persona Que la quieren Subjetivamente Promover ¿Verdad? Le ponen La máxima calificación De la entrevista Pero una pregunta Una pregunta Es que tengo una duda En ese procedimiento Es imposible De parte de los magistrados Poder emitir Un criterio negativo En el sentido De que Si usted sabe Que alguien viene Con encomienda Usted dice Nosotros Nos ponemos de acuerdo Y lo bloqueamos Eso no se puede hacer No, no No, no No se puede decir Ante la prensa No, no Esa libertad de expresión Esa equidistancia De parte de los magistrados Es imposible No, la competencia Para nombrar magistrados Y magistradas La tengo Es de la asamblea legislativa La tengo clara Pero el magistrado No puede expresar Las preocupaciones Que usted me está comentando En este momento Es que Ese poder Que debería tener Digamos el juez De expresar Las preocupaciones Que tiene Porque eso es Una oportunidad Libre de decirlo De hecho Por ejemplo Nosotros como asociación Costa Vicencia de la Judicatura Cuando iba a ser nombrado El magistrado Que fue destituido Nosotros emitimos Un comunicado Digámoselo a la audiencia Para que lo comprenda Cuando don Celso Iba a ser nombrado Sabiendo que venía De un ray De un ray Gambre estrictamente político Porque había pasado Ya por varios puestos De nombramiento político Emitimos un comunicado En el que Lo enviamos A la asamblea legislativa Y dijimos Como jueces y juezas De la república Es absolutamente inadecuado Inconveniente Para la institucionalidad Del país Que una persona Que venga Con estricto carácter Político Forme parte De la Corte Suprema De Justicia Y de la sala penal Y de la sala penal Con las consecuencias Que tuvo Así que Digamos Esto que fue Intuición Que era más bien Este Un razonamiento lógico De lo que podía pasar Se materializó En los efectos Que tuvo Este nombramiento En la sala tercera No causó ninguna presión En el momento Que lo dijeron Porque era como Es más Inclusive Le cuento Que a nosotros Nos dijeron Como hacen eso En la asociación Es un suicidio Para la asociación Emitir Un comunicado Como estos Con una persona Que tiene tanto poder Y realmente Así fue Como Como se canalizó Más bien Este Digamos Lo que don José Manuel Llamaba El régimen de terror Que hubo En la corte Este Así se canalizó Porque a nosotros Llegaron Esas Digamos Campanazos De que Cómo hicieron eso Por qué Tal Pero no Nosotros somos Una judicatura Independiente Y hay algo Muy rescatable De lo que dijo Don José Hace un momento El poder judicial Somos 13 mil Personas activas Y estas 13 mil personas Que no son solo Las que han sido Cuestionadas Últimamente Trabajamos Todos los días Porque el poder judicial Sea independiente Y la rendición De cuentas Y la garantía De independencia Que también Indicó Don José La garantía De independencia No es una garantía Para el juez La jueza O para el ministerio Público De actuación Es una garantía Ciudadana De que se van a Respetar Los derechos Fundamentales De las personas Es solo un instrumento Para trabajar De forma Independiente Pero no es para el juez Es para el ciudadano Por eso A través de esa independencia Es que tiene que hacerse La rendición De cuentas Hacia la ciudadanía Y muy importante Para rescatar De lo que estábamos Hablando Respecto A lo que se puede decir Como organización Repito Lo dijimos Hemos manifestado Siempre La inconveniencia De estos factores Estrictamente políticos Lo que se mencionaba De la comisión De nombramientos Esto no tiene Ninguna rendición De cuentas Tampoco No tiene Ninguna transparencia Nos queda Nos queda muy poquito Vamos a regresar Lo único que creo Que es importante Destacar De este bloque Y creo que merece La pena Es que muchas veces A la corte También se le crea Desde un imaginario social Un poder Que está sumido En la total incompetencia Y nos están De algún modo También mostrando Como existen voces En las que Han manifestado Sus diferencias Inclusive contra un poder Que parecía En un momento determinado Imparable Y creo que esto Si es importante Destacarlo De parte de la asociación Que jugó un papel primordial Ahora regresaríamos Con algo que yo creo Que es fundamental Para los costarricenses Y que los costarricenses Lo sepan Que hay veces Que tenemos Un presidente De la república Pero hay otros Que gobiernan Por debajo Y en ese sentido Les vamos a preguntar En el siguiente bloque Si todavía existen Algunos magistrados Que están allí Que le vendieron Era el mal diablo Estamos en los estudios Del canal Universidad de Costa Rica Haciendo televisión Con sentido Con don José Manuel Arroyo Y con doña Adriana Orocu Existen todavía Frutas podridas Dentro del sistema Mire Yo creo que sí Ok Otra pregunta muy rápida Porque Se quedó en otro bloque El nombre es Elso Gamboa En el sistema Y usted sufrió Y lo ha dicho En prensa Acoso de parte de él Mire Lo que pasa Es que efectivamente Aquí hay un vicio Lo que yo quiero saber Es que estrategia Yo le voy a decir una cosa Los magistrados O magistradas Que han llegado Sacando pecho Para decirlo En lenguaje popular Es porque se sienten Amparados A un poder Político Y eso es muy peligroso Es decir Pero que estrategia Usan Como operan Bueno Simplemente Ese es el tema Que nos debería llevar A la comisión De nombramiento De la asamblea legislativa Y al plenario De la asamblea legislativa Pero cuénteme Cuénteme un caso De cómo lo presionaban Cómo lo molestaban Qué le hacían Vea El asunto Yo creo que El tema es tan grave Y tan complejo Que lo anecdótico De lo que le pudo pasar A uno o a otro Este Debe dejar Lugar A un planteamiento De bastante más Calado ¿Verdad? Entiendo Entonces Cuando yo quería Este decirles a ustedes Que una comisión De nombramientos Y una metodología Para nombrar Supuestamente A los mejores Objetivamente Se desvirtúa Completamente En la práctica Cuando una entrevista Sirve Para promocionar A los que están En octavo Y décimo lugar Y para bajarle El piso A los que están En primer Y segundo lugar O peor aún Cuando finalmente Es designada Una persona Que ni siquiera Pasó Por el filtro De la comisión ¿Verdad? Y que la nombran En el plenario Sorpresivamente Usted tiene ahí Una institucionalidad Desprestigiada A veces Me imagino yo Que hay Políticos Y partidos Políticos Que dicen Bueno ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué sacamos Cada vez menos votos? ¿Por qué sacamos Cada vez menos diputados? Esa es la razón Por la cual Empieza a haber Falta de credibilidad Y falta de legitimidad De las instituciones Usted no puede Armar una comisión Darle una mitología Y después hacer Lo que le dé la gana Y encima No dar razones Ni explicaciones Ese es el problema De la deslegitimación Por eso le digo yo Que ahora que se vienen Ocho nombramientos Que es más de un tercio De la corte El país se juega ¿Qué va a hacer Del poder judicial En los últimos 20 años? Pero sabe que me preocupa mucho Lo planteado por doña Adriana antes Que cuando ellos Fueron valientes En decirlo También existía Un miedo colectivo De haberlo dicho ¿Cómo se combate eso? Es hora De dejar el miedo A un lado Es decir No crea Como dice Sabina ¿Verdad? Que ser valiente No salga tan caro Pero que ser cobarde No valga la pena Esa es Digamos La consigna Que a mí me parece Que nosotros Como ciudadanos Tenemos Que Tener muy claro Por supuesto Que se paga Un precio altísimo ¿Verdad? Por supuesto Que hay Facturas Guardadas Que se las van a cobrar A uno En el primer momento Que puedan Pero no se trata De eso Marlon No recibe amenazas No, no Le repito El tema es El tema es Poder Como sociedad Darnos cuenta De los errores Que hemos cometido Y superar el punto Vea No es posible Que el plenario Nombre a alguien Que no haya pasado Por la comisión Y que no sepamos Por qué En el plenario Ha sucedido Que se vota Sin presentar A las personas Recomendadas Al plenario De la asamblea Legislativa Han llegado Candidatos Electos De los cuales No se tiene Un currículum En ese momento Ha habido Diputadas Y diputados Que han dicho Pero cómo es esto Quién es este señor Quién es esta señora Este No tenemos Un currículum A mano Y se hace la votación Y lo designan Eso se llama Deslegitimar Las instituciones Eso se llama Desprestigiarlas Y con todo el respeto Al mundo Eso perdóneme Don José Eso es ser corrupto De pieza a cabeza Lo dice usted Y lo podría Confirmar yo El tema es Que por favor Y cajita blanca Si quieren Que los políticos Entiendan Que son Este Maniobras Que pueden rendir Frutos inmediatos Coloque a mi partidario Coloque a A quien era diputado O diputada En ese momento Coloque a quien Es de la asamblea Del partido mío Coloque a mi primo Coloque a mi amigo ¿Verdad? Esas son victorias Doña Adriana Puntuales Que luego Se vuelven Como se ha vuelto Esta crisis ¿Verdad? Tan terrible Que estamos padeciendo Son malas inversiones Diría un economista Usted no puede hacer En democracia Esas trastadas Y esperar De eso Buenos resultados Malas no pésimas Y eso no fomenta Una democracia ¿Qué hacemos Para salir De este embarrijo? Definitivamente Primero Hay que actuar En transparencia La repito La comisión De nombramientos Nunca Ha actuado Transparentemente Y solo ha actuado Políticamente Bajo intereses Estrictamente Políticos Convenientes Para Para los partidos Que representan O que han estado Representados En la En la comisión De nombramientos Y luego Refrendados En el plenario Entonces no necesariamente Hay corrupción En ese sentido Es que cuando no hay Transparencia Cuando usted No o alguien No da las razones Porque son tan oscuras No se dan Con respecto A quien se nombra A quien no se nombra Por qué Y bajo qué condiciones Y bajo qué atestados Objetivos Entonces Ahí hay algo Que no está bien Hay una tarea también De la prensa De hacer vigilia En ese sentido Mucho más vigilante Mucho más Es decir Yo apuesto Perdón Adriana Yo apuesto A que estos ocho Nombramientos Sean vistos Con lupa Por redes sociales Por medios de comunicación Por ciudadanos Por grupos de abogados Por litigantes De cada una de las salas Que se está nombrando A mí me gustó Lo que dijo ahora En el receso Don José Y él planteaba Que estos próximos Nombramientos Miran el futuro De los próximos Veinte años De la corte Completamente Porque Es muy valioso Si no Si no se cambia Porque nosotros Por lo menos Tenemos un proyecto De ley Que presentamos A la asamblea En que Queremos Instar A que se piensen Los periodos De los magistrados Y nosotros Proponemos Un único periodo De doce años Para que Que es un tiempo Suficiente Y que es un tiempo Que es un periodo Que no obliga A los magistrados A estar yendo A un poder político A renovar su nombramiento Y eventualmente A que haya ahí Algún sesgo Que tan posible Va a ser Que se renueve La estructura Uno Y dos Que tan posible Es que verdaderamente Este sistema Corrupto Mañado De parte De la política Verdaderamente Logre la equidistancia La transparencia Y que Esto que planteamos Hoy Que parece Que es Más Irenología De lo que podría Ser Convertir el poder judicial En un proceso Verdaderamente Donde exista Una Transparencia total Casi que lo catalogó Esto es de antológico Pero tiene que ser Materializado en la realidad Si queremos realmente Un país Con una estructura Que responda A la legitimidad Que responda A la transparencia A la democracia Y al real resguardo Y es posible resolverlo Es verdaderamente Debemos Como seres humanos Aspirar a que esto Se tiene que hacer Yo digo que hay dos temas Estoy muy preocupado Es que No, no Yo creo que hay dos velocidades Si usted quiere una cirugía mayor En el poder judicial Eso va a llevar su tiempo Y hay que pensarla muy bien En este momento Hay dos o tres propuestas O sea La metodología Que de algún modo Está Para decirlo de una manera Como decía mi abuelito Muy coloquial Aislemos las frutas Las frutas podridas Bueno Vamos a ver si es posible Pero lo que le digo es Que para una reforma Estructural del poder judicial Que toque Los poderes Que tradicionalmente Ha tenido la cúpula La corte suprema De justicia Y que haga Una reforma A fondo Para eso Habrá que Ponerse de acuerdo Como país En un modelo ¿Verdad? Lo suficientemente Pensado Y elaborado Porque Cuando esto estalla Hay ocurrencias ¿Verdad? Y ya están hablando De periodos Imagínense Si hay Inestabilidad Y incertidumbre Con ocho años Renovados Cada ocho años Están hablando De periodos De cuatro y de cinco años Lo cual es una verdadera Ocurrencia Porque aquí el equilibrio Tiene que ser Entre darle estabilidad Y nivel A las magistraturas Y poder exigirles También Cuando haya que exigirles Pero Para resumirlo A mí me parece Que hay dos temas De dos distintas velocidades Hay esta cirugía mayor Que tiene que llevar Su proceso Y su pensamiento Y hay reformas puntuales Que pueden ser Al régimen De nombramientos Puede ser Y eso se puede hacer rápido Sí A la prohibición De que un miembro Del ejecutivo O el legislativo Pase inmediatamente A la Corte Suprema ¿Verdad? Puede haber La prohibición del lobby Que entiendo Que en la última Metodología Pero yo le pondría A la prohibición Del lobby Consecuencias penales Porque lo que hemos visto En los últimos años Con las fotografías Y las fiestas Y las celebraciones Es digamos Esa connivencia Absolutamente impúdica Entre jueces Que son los llamados A controlar El poder de todos Incluido el poder O los abusos de poder De los diputados Que los han nombrado Por eso es que No es así nomás ¿Verdad? Lo que ha sucedido Lo que ha sucedido Es la emergencia De una cosa Absolutamente Inapropiada Ilegítima ¿Verdad? Es inmoral Es decir Es una Connivencia Que no se puede permitir Me queda un minuto Nada más Si quiero el aporte Doña Adriana Porque usted hablaba De velocidades ¿Qué tan veloz Puede ser Hacer esas tres ofertas Que pone don José Manuel En la mesa? Tan veloz Como la voluntad De todos los que están Involucrados En esto quieran Aquí Hay Yo siempre recuerdo Una frase de Franklin Que todo funciona A la velocidad De la confianza Aquí hay desconfianza Entre todos Entre todo lo que ha pasado Hay desconfianza Y lo que tenemos Que también estar claro Que puede haber Ideado Un sistema Perfecto Pero son los seres humanos Los que lo van a aplicar Y entonces También tenemos Que irnos A los valores De transparencia Que tengan las personas Que están involucradas En realmente Decidir Y los valores Muchas veces Se empujan Cuando hay visibilidad De lo que se está haciendo Y una adecuada Visualización De todo el sector O sea De todo el país De la prensa De la sociedad civil Etcétera Para que las cosas Caminen Para que las cosas Tengan una determinación Y materialización Efectiva Proactiva Y buena Eficiente Dentro de lo que queremos Que sean cambios positivos A toda la estructura No solo del Poder Judicial Sino también De la misma Asamblea Legislativa Porque la Asamblea Legislativa Se legitima Si hace buenos nombramientos Lo que pasa Es que en este momento Si efectivamente Se creó una metodología Por el Foro de Justicia Que integra Con JUT Pero Esa metodología Fue amañada También Fue cortada En la Comisión de Nombramientos Entonces quedamos También con una entrevista De un 40% Que da un margen De discrecionalidad Tan alto Que igual puede pasar De sacar a quien quieran De la Comisión Y meterlo también O meterlo Claro Existen aún Frutas podridas Dentro del sistema Para poder resolucionar O poder recomponer Esto que está sucediendo Necesariamente Usted ciudadano Usted ciudadana Necesita Revisar Los próximos 8 atestados Que van a recibir O las 8 personas Que en este caso Van a enviar sus atestados Y la prensa Debe ser vigilante Desde Canal UCR Haremos este trabajo Sistemáticamente Porque verdaderamente Preocupa la realidad País Que podríamos afrontar En los próximos 20 años Regresamos a Canal Universidad de Costa Rica Donde hacemos televisión Con sentido Donde de alguna manera Don Rodrigo Facio Debería sentirse orgulloso De que dos voces autorizadas Nos digan El estado De la situación De la corte Que creo que es fundamental Creo que merece la pena Hacer un recuento Importante De cosas que se han dicho Y una es que Aunque Podamos criticar Mucho el sistema El sistema Fue lo suficientemente Valiente Gracias a una labor De la prensa Y en esto hay que destacar Medios de comunicación Importantes Que vociferaron La preocupación Que se estaba dando A nivel de corrupción Y que provocó Salidas De personas Que estaban muy Enraizadas En el sistema Y que posiblemente Con el poder Que tenían Era difícil Como podría decir Cualquiera Que esos ojos Lo miren Ahora También Se están dando Que esas personas Salen Y tienen pensiones De lujo Y la ciudadanía Eso lo mira De una manera Muy crítica Se vale el perdón Y olvido Es que ese argumento No me sirve Don José No Obviamente Que Lo logrado Ha sido muchísimo Ni Digamos Voy a referirme A una cosa Personal Para ilustrarlo Yo me voy En enero Del 17 Pensando para mí Y con el círculo Más cercano Tarde o temprano Esto va a estallar Por lo que yo estaba viendo Que estaba pasando Lo que no me imaginé Era que iba a ser Tan temprano Porque Yo me voy El primero de enero Y ya el 20 de febrero Es esa famosa Resolución Que archiva El tema Contra Otto Guevara Y contra Morales Zapata Y que Dio origen Digamos Al involucramiento De 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 la cúpula judicial De la sala tercera En el tema Del cementazo ¿Verdad? Porque ese es el vínculo Que Tiene Una Estrecha relación De una cosa Con otra Entonces Si Lo que le puedo decir Es que Efectivamente Había Un clima En donde Esto se iba a dar Tarde o temprano Lo que pasa Es que bueno Sucede más temprano Que tarde Y pasamos todo el 17 En la crisis Que Que ha Que ha sucedido ¿Verdad? Y que Este Como hacíamos El recuento Ahora Es Es Un Este Fiscal General Este Sancionado Y removido Una fiscal adjunta Sancionada Dos o tres Magistrados Que se jubilan Uno Que está Este Ahí todavía En Posibilidades De Bueno Ejecutándose La sanción ¿A cuál se refiere? A don Jesús Ramírez Que Entiendo Está Ejecutándose Su sanción Y no sabemos Qué decisión Va a tomar Finalmente Vea Este Yo creo Que esto es un Estado de derecho Y la gente Tiene que comprender Efectivamente Que una cosa es La sanción Disciplinaria ¿Verdad? Incluso Pero hay mucha impunidad Lo que quiero Tratar como Que le quede claro A la audiencia Es que existe Mucha impunidad En muchas personas Que después De que se jararan Sus tortas Palmadita en la espalda Váyase con una pensión De lujo Es que eso No puede ser Bueno Este Yo le diría a usted Y a eso iba Con el tema Que son cosas distintas Puede ser Que una persona Este Haya cometido Graves errores ¿Verdad? Que Este Si tiene su derecho A pensión Ese es un tema Que tiene que tratarse De otra manera Al público Le puede parecer Muy mal Bueno Si puede ser Que le parezca Injusto Que le parezca Este Indebido ¿Verdad? Y prerrogativas Pero este Es un estado De derecho Que tiene que respetar Los derechos De todos Eso iría A la esfera Ética Entonces Por lo que plantea Don José Doña Adriana Porque es Básicamente Lo que plantea Al arranque Perdón y olvido O sea Si yo no reconocí Mi error Me voy Entiendo que queda En todo caso Uno allí Sin embargo Están las acusaciones Penales pendientes Y yo quiero decirle No está Pero eso para el promedio De costarricenses Es una barbaridad Pero digamos Hay varias circunstancias Que notoriamente Han desmejorado También su condición Y que también Públicamente Tienen una Legitimidad Totalmente Deteriorada Voy a plantear Algo Que el Reciente Comisionado Para asuntos LGTBQ Y QMAS De la Casa Presidencial Nos decía La semana pasada Acá Él decía Que el problema Es que muchos De los magistrados Primero La influencia Política La cargan En la espalda Y sus creencias No las dejan Para resolver casos Jaime Robleto Ha sido Enérgico En destacar Como magistrado Suplente Algunas características Que le preocupaban De quien Pudiese haber llegado En este caso Don Fernando Cruz Cuando llega De alguna manera Le da tranquilidad Al sistema Eso es lo que entiendo yo Ahora Doña Adriana A propósito De la resolución De la sala Constitucional Que no es necesario Que nos refiramos Si existe Todavía Un modo Una forma De verlo De parte De la ciudadanía Donde identifica Que esas creencias No se quedan Y que todavía Existen muchas personas Que están metidas Dentro del sistema Que merecen De algún modo Ser removidas O aisladas Como planteaba Hace un rato Un poco Para poder limpiar El sistema Don José Bueno Evidentemente La independencia Del juez Implica No solo Independencia De factores externos Políticos Sino hasta La independencia De uno mismo En algunas ocasiones Porque Aunque el ser humano Es uno Y su historia Sus creencias Y su crianza El juez Tiene que tener La habilidad Y la destreza Para realmente Ser un juez Independiente Apegado Al derecho A la constitución Y a la convención Y a las convenciones Que potencian Derechos humanos Para realmente Crear Democracia Porque lo que Estamos haciendo Los jueces Siempre Es validando Derechos humanos En cualquiera Que sea una sentencia Ya sea de acceso A la justicia Etcétera Y hay una cuestión Capital en esto Se tiene O no se tiene Claro El juez Existe Para tutelar Los derechos Fundamentales De todos Incluso De las minorías Frente a las mayorías Porque las mayorías Pueden ser Dictatoriales Las mayorías Pueden ser La horda Que arrasa Con todo Lo que no siente O piense Como ella Y entonces Para eso Precisamente Es que está el juez Y el juez Que no tiene claro Que su rol es Tutelar Los derechos De todos Incluso Y con mayor razón Del débil Frente al fuerte O de la minoría Frente a la mayoría A veados estamos Porque es un juez Que no conoce El ABC Fundamental De la convivencia En democracia El día Que se sacrifique El derecho De un minoritario Para quedar bien Con la mayoría Ese día Corre peligro El sistema democrático En su conjunto Permítame utilizar Un hashtag Gracias Es que eso Es lo que tenemos Que tener Verdaderamente Ahora Voy a sumar A esto algo Que es muy importante Porque retomo Lo que plantea usted Si un juez Tiene que ser Totalmente equidistante Dejar sus creencias A un lado Y resolver Como tiene que ser Amparado en la ley El magistrado Es el que más sabe Sobre determinado derecho Y cuando llega ahí Digamos El que debería saber El que debería saber Pero es que esa no es La realidad que tenemos Entonces Ahí es donde viene Todo el sistema De nombramientos La rigurosidad Con la estructura Objetiva Que tiene que plantearse Una comisión De nombramientos Como esta Para tener A la persona Idónea Éticamente Y jurídicamente Por eso inclusive Yo le planteaba Algo de la metodología Y que se quitó Un elemento muy importante Que se había planteado Que era lo de un examen De conocimiento Para que la persona Que está ahí Demuestre que Tiene la capacidad Para estar jurídicamente Pero eso se quitó Por parte de la comisión De nombramientos Y se le dio Este amplísimo Porcentaje A la entrevista Que vuelve Como decíamos A tener un margen De subjetividad Y la subjetividad Es muy difícil De controlar Entonces Por eso es que La ciudadanía Tiene que también Tener un rol Muy responsable A partir de ahora Para decir Bueno Tenemos una crisis Pero somos parte De la solución De esa crisis A través de la visualización De todos estos procesos Y la crítica Insistente Que se puede hacer A los órganos De nombramiento Y en eso Usted decía O hablábamos ahora Sobre los temas Que pueden ser Prontos a resolverse O con un plazo Más largo Si esta crisis Que hemos pasado No nos lleva A realmente Plantearnos Independientemente Del tiempo Una reestructuración Que forje Un poder judicial Mucho más fuerte Y más blindado Para la independencia Judicial Realmente no sé Cuando Entonces Hay que tener aquí Voluntad política La voluntad política Que tiene que haber En la asamblea Tan fraccionada Que existe ahora Y también En la corte Suprema De justicia Porque también Todos los procesos De cambio Que se den En la asamblea Legislativa Tienen que pasar Por el pisto bueno O no De la corte Suprema De justicia Quiero que nos referamos Muy rápidamente Sé que No es la especialidad De ustedes Pero creo que Merece la pena Que la audiencia Tenga ese punto De referencia Sobre todo Porque ustedes Han sido también Críticos A la hora De ver hacia adentro Vea que Don Fernando Cruz Conforma a parte De quienes resuelven En este caso En sala constitucional El caso de la legalización Del matrimonio igualitario Mediante los dos recursos De amparo Que uno iba más que todo Al código de familia Y el otro Perdón Los dos hacia el código de familia Y el otro hacia Acciones de inconstitucionalidad Y también hacia la ley Joven De la persona joven En estos dos casos Estas acciones De inconstitucionalidad Se enviaron directamente A la asamblea legislativa Y me queda un minuto Esa práctica Don José De algún modo Va a polarizar el país Y ocasiona una serie De situaciones Que la ciudadanía Va a evidenciar Y que tiene una afectación Directa Sobre personas Que desde el 2006 Esperan una resolución Es una justicia Pronta y cumplida No A mi me parece Que el problema De esta decisión Es el temor Y volvemos otra vez Al rol del juez Un juez con miedo Pobre Su ciudadanía ¿Verdad? Porque yo respeto E incluso Un criterio Tan radical Como el de Fernando Castillo Que no tiene nada Que ver con mi criterio Pero que lo asume Y lo explica Y en todas sus consecuencias Y dio la cara Igual Doña Nancy Y don Fernando Cruz Toman otra posición Y con valentía Le dicen al país Esos otros cuatro Que están ahí en el medio Que finalmente se impone ¿Verdad? Por la suma De don Fernando Y doña Nancy En que bueno Dentro de 18 meses O peor aún ¿Verdad? Para sacar algo Para Sin fecha Hay dos magistrados Que dicen Bueno Esto Y sin fecha Por Dios Esa es una manera De decir que no Sin querer decir que no Es decir Sin atreverse A decir que no Me quedan 20 segundos Sí Eso es lo que a mí Me preocupa De esta decisión La poca definición En jueces estratégicos Llamados precisamente A traer paz social Y que una decisión No bien tomada Ni con la suficiente firmeza Trae lo contrario Que es incertidumbre 10 segundos ¿Qué podemos decir De De hacia dónde vamos? Necesariamente Vamos hacia un cambio Hacia un cambio Estructural Que tiene que contar Con la voluntad política De los actores Que tengan la decisión Y hacia La voluntad De la ciudadanía Repito De estar siempre Vigilantes De estos procesos Hagamos democracia Y que la gente Realmente Asuma Que la independencia Judicial No es del poder judicial Es de todos Si tenemos un poder judicial Independiente Subsiste la democracia En cualquier crisis Institucional De los otros poderes Así que Esta es la clave Independencia judicial Es de toda la ciudadanía Y para la ciudadanía Muchas gracias Por sus características Profesionales Y éticas Que han demostrado Voces autorizadas Para emitir criterios Sobre lo que sucede En la corte La reciente Resolución De la sala Constitucional Demuestra Características De encontrar Personas Allí Que son referentes Pero que también Necesariamente Para resolver Se sumaron Se sumaron Al sistema Y que hoy De algún modo Podemos manifestar Que es una resolución Tibia Y además Extemporánea Para personas Que desde el 2006 Esperan la reivindicación De sus derechos Hemos encontrado También En el análisis De esta sala De esta reflexión De dos profesionales Una corte Que está viviendo Un momento histórico Difícil Efectivamente Pero ese momento Histórico difícil Que vive Necesariamente Necesita Que usted ciudadano Que la prensa Haga una vigilia Constante Sobre las próximas Ocho personas Que serán nombradas Porque Nada más y nada menos Tenemos en juego Los próximos 20 años De nuestra corte Muchas gracias Por acompañarnos ¡Gracias!